Capítulo 23 Akatsuki 25 de febrero del año 846, 40 minutos distanciados de la frontera de Iwagakure Yamato se encontraba regañando a Naruto por la imprudencia de su alumno, puesto que no creía por nada del mundo en la mentira que este último le había dicho, ya que dudó mucho al dar su respuesta y el rubio con anterioridad había demostrado ser bastante seguro en sus respuestas a pesar de que estas no fuesen las correctas, pero después de todo, eso era lo que lo caracterizaba. Por supuesto, Kuin también le reprochaba pero en menor medida, ya que la reprimenda por parte de Yamato era realmente aterradora para el descendiente Senju, sin embargo, Iwao era el más perdido del momento ya que estaba sintiendo ligeros cambios en sus Kikaichus, insectos rastreadores, implantados en los ninjas de Iwagakure. Naruto, fuiste sumamente irresponsable, además, pedir consejos a alguien más fuera de mí, ¿acaso no valoras el trabajo que hago como tu maestro? Reprochó Yamato con una mirada sumamente terrorífica que espantaba a Uzumaki. Yamato Sensei, le juro que no le miento, date vayo contestó el rubio quien se sentía como un niño ante el perturbador aura desbordante de su maestro. Te confiaste y eso pudo ocasionar un problema, además he tratado de ser el mejor Sensei con todos y tú me traicionas de esta manera, una vez estemos en la aldea, tendrán un entrenamiento reforzado, comentó Yamato con pesadez como si hubiera sido fuertemente herido. Naruto, lo que Yamato Sensei dice es verdad, no podías confiarte de esa manera aunque haya sido nuestra misión, espera, dijo entrenamiento reforzado. Se quejó Kuin por el comentario de su maestro. Oigan, algo pasa con los ninjas de Iwagawa llamó la atención del grupo con esas palabras, así que todos guardaron silencio y se detuvieron para escuchar lo que el chico de gafas tuviera que decir. El chico parecía estar concentrado mirando en dirección a la frontera de la cual venían. Mis insectos están desapareciendo de mis sentidos, de maneras muy abruptas. Informo Iwagawa, como si hubieran sido asesinados, ¿estás seguro sobre lo que dices, Iwagawa? Preguntó Yamato seriamente dejando para luego su lección a Naruto quien agradeció en silencio el cambio de actitud de su maestro. Si Sensei, es lo más lógico, Yamato Sensei, debemos ayudarlos, pueden estar en graves problemas pidió Naruto pensando en las palabras de aquel hombre, Ann, quien pareció pasar por muchas cosas al igual que él y no quería dejarlo solo en este momento. Naruto tiene razón y así tal vez, solucionemos muchos de los problemas que aún mantienen nuestras aldeas. Mi objetivo es hacer todo lo posible por traer paz a este mundo y si los ayudamos, puede ser un paso razón o Kuin. Dudo mucho que eso suceda, pero esta también sería una buena oportunidad para demostrar de lo que Konoha es capaz. Iwagawa, ¿también deseas apoyarlos? Preguntó Yamato estudiando el comportamiento como grupo de sus alumnos. Por supuesto contestó sin más el aburame. Bien, entonces vayamos rápido, debemos llegar pronto ordenó Yamato empezando el movimiento. Tsuchi no Kuni 25 de febrero del año 846 trataba de mantener a raya al hombre identificado como Idan quien a vista de los Genin y del mismo portador de la armadura roja, era un loco fanático de un tal Hasin. El problema no era su habilidad, porque a pesar de ser portador de una hoz con triple cuchilla, parecía un maníaco buscando realizar cortes a sus víctimas, además la roja armadura y habilidad del gran hombre recubierto, lograban detenerlo. El problema estaba en que solo luchar contra él les estaba costando demasiado por su manera de atacar sin miedo alguno. Se abalanzaba sobre ellos descuidando totalmente su defensa pero ganando así una mejor concentración al momento de atacar, por ello prácticamente él dominaba la pelea acorralándolos por momentos y eso que ellos eran cuatro personas mientras el otro sujeto que acompañaba a Idan solo miraba y parecía indignarse mientras el otro seguía riendo con locura en cada ataque que ejecutaba. Vamos, déjame cortarte para sacrificarte al Granja Shinsama pedía el hombre con túnica de nubes rojas, mientras no detenía sus fuertes tajos con la hoz que cada vez odiaban más el equipo de Iwagakure. Maldición, esfúmate de una puta vez rugió andando un fuerte golpe al pecho del hombre que salió volando contra una enorme roca, destruyéndola por el choque, nuevamente. Parecía un ciclo sin fin donde el hombre de cabello plateado se levantaba sin daños aparentes y seguía riendo como si todo esto fuese un juego cuando claramente se jugaban la vida y la muerte, y por si fuera poco, An no podía defenderse con todo su poder ya que debía cuidar también de los alumnos a su cargo. Con una resignación de su parte pensando en que tal vez haya sido mejor quedarse en casa, decidió aprovechar lo poco de sabía de los mocosos a su cargo. Kurotsuchi, céntrate, eres la líder entre ustedes ordenó An llamando la atención de la chica quien detrás del gran hombre de armadura, hizo señas a sus compañeros Iso y Rino para que se colocasen a sus lados, flanqueándola. ¿Tiene un plan, sensei? Preguntó carasteando la última parte ya que obviamente no confiaban mutuamente pero la persona frente a ellos que se estaba hirviendo de nueva cuenta, los mataría si se le daba la oportunidad, así que confiaran o no en su sensei, debían trabajar juntos. Puedes crear cal. Dijo An entre cerrando los ojos, tratemos que cubrirlo por completo y electrifiquemos su cuerpo con un jutsu de fuego, yo lo distraeré. Rino e Iso, encárguense de la segunda parte. Termino las órdenes mientras se centraba a la persona dirigida hacia él. El hinchuriki del Gobi comenzó a liberar vapor desde el interior de su armadura y se disparó a enorme velocidad contra Idan para iniciar otro enfrentamiento cuerpo a cuerpo. El hombre con túnica de nubes rojas detuvo su embestida mientras reía ruidosamente. Así que me diviertes Gobi, serás un gran sacrificio para Hashin-sama. Rugió Idan de placer mientras saltaba lejos del hinchuriki al tiempo que estiraba su voz con la cuerda conectada en su mango que parecía desafiar toda ley de la física ya que hacía parecer que el arma era más como una especie de proyectil dirigido. Apúrate de una puta vez, el tiempo es dinero dijo molesto el hombre en gabardina que seguía sin moverse, esperando el final de la batalla. Maldita sea, ya muérete An se agachó para esquivar la hoz y en un parpadeo desapareció haciendo uso del vapor una vez más y apareciendo frente a Idan. Logró asestar un furioso combo de cinco golpes al torso del sujeto, el cual gruñó con dolor por el daño pero que no parecía realmente afectado y acabó separado por un par de metros. ¿Desesperado? Deberías estarlo, porque esto me está divirtiendo río Idan, lanzándose nuevamente a su oponente sin cerciorarse de los movimientos de los mocosos detrás de él. Idan lanzó varios cortes realizando un asterisco con los tajos de su granos de triple guadaña mientras debajo de su túnica salía una especie de puñal negro. Con la nueva arma en su mano, lanzaba punzadas mientras el hinchurik como podía esquivaba o desviaba sus ataques tratando de hallar una ventaja para que los mocosos pudieran realizar sus técnicas. An se defendió pacientemente y una vez acabó la arremetida de su oponente, se embulló de vapor y lanzó una patada con su pierna derecha la cual despegó del suelo a Idan. El empuje de su patada le hizo dar un giro sobre sí mismo, elevando aún más su pierna y bajándola, impactando con el mango de la gran guadaña que resistió el daño y dando un pequeño salto con su pierna izquierda, volvió a cargar todo su cuerpo en el aire con más vapor y se lanzó de nuevo sobre el portador de la guadaña a una gran velocidad que los chicos no podían seguir. Al momento de impactar como si fuera un meteorito contra Idan, este dejó caer la guadaña y el puñal al suelo. Idan quedó enterrado en un pequeño cráter por la fuerza del golpe con el que lo impactó An. Pero demostrando nuevamente su increíble resistencia a los daños, trató de levantarse de inmediato mientras se tomaba el abdomen como si le hubiesen causado graves fracturas y daños en sus órganos internos, dando así una oportunidad a los mocosos. Yoton, se caí y yo no jutsu exclamó Kurotsuchi al acabar de hacer sus sellos de manos, realizando así su más poderosa técnica al momento que de su boca salía una sustancia blanca pegajosa, cubriendo por completo el lugar donde estaba Idan. Justo al momento de terminar, flanqueando a la chica que tomaba aire pesadamente, sus compañeros ejecutaron sus técnicas. Katon, Furea Suiton, Mizuaki juntando así los elementos, crearon una explosión seguida de incesantes ráfagas de vapor generadas por los ataques de los compañeros de la kunoichi cansada. Esta combinación causó que la cal pegajosa comience a petrificarse. El hombre de la guadaña quedó totalmente sepultado dentro del cráter. Si, lo hicimos chocaron sus puños Iso y Rino al ver el resultado mientras Kurotsuchi sonreía a medias, sabiendo que aún les faltaba un oponente. Maldito idiota descuidado, parece que tendré que reemplazarte gruñó el otro tipo en gabardina con nubes rojas. Esto aún no acaba así que dejen de celebrar mocosos, comentó Ann mientras se ponía en guardia y un manto de chacra rojo empezaba a cubrirlo. Palacio del Daimyo, Tanokuni 24 de febrero del año 846 la misión en un comienzo de Kakashi era simple. Escoltar a lo que parecía un común vendedor de víveres hasta su país y pueblo, defender un pequeño pueblo de unos bandidos y acudir al templo del Daimyo para pedir protección para dicho pueblo, no estaba para nada en los planes originales, pero, algo le olía mal en todo este asunto. Así que una vez escuchó sobre el secuestro de la hija de Zem, decidió dejar a su equipo como apoyo para el pueblo Kame, quienes solicitaron inicialmente el apoyo de Konoha. Ahora, él estaba justo por llegar a su destino, pero lo que vio, fue algo totalmente fuera de lo normal. Kakashi podía observar ahora el hogar del regente del país casi en ruinas, completamente devastado como si algo lo hubiese arrasado. El bosque al pie del palacio presentaba grandes daños, con rastros de una profunda batalla entre los samuráis protectores y aquellos atacantes de los cuales aún no se sabía nada. Sin perder más tiempo, se dispuso a entrar para averiguar más de aquellos que atacaron y poder informar a su Okage para tomar un plan de acción, pero estando ya en la entrada, podía realmente observar la magnitud del daño que había arruinado el lugar y decidió entrar precavido, ya que aquellos que atacaron podían seguir en la zona. No se ven supervivientes. Hay rastros de quemaduras y arrastres, sin embargo eso no me dice nada, maldición pensaba Kakashi sabiendo que esta misión se estaba haciendo mucho más difícil de lo que ya era y se lamentaba haber dejado a su equipo solo, pero sin información no podría retirarse aún. Mientras se adentraba en las puertas del palacio, veía los restos de una batalla que no tenía mucho tiempo de haber terminado así que, no perdió el tiempo y descubrió su ojo izquierdo revelando así su Sharingan, para no perder rastro alguno y prever cualquier ataque dirigido hacia su persona. Mientras caminaba entre los pasillos, logró divisar los cuerpos de los que deberían haber sido los sirvientes del daño y todos se veían muertos. Acercándose uno a uno para verificar pulsaciones en la vena carótida, confirmaba para su pesar que todos estaban muertos hasta que logró ver al final del corredor a uno, que se arrastraba con cierto pavo. Kakashi no perdió tiempo y se acercó rápidamente a la persona. El shinobi se acucilillo a su lado y con cuidado volteó al hombre herido boca arriba. La víctima parecía resignada de su vida pero una vez que reconoció el emblema en forma de hoja en lavanda sobre su frente, se relajó un poco. Tranquilo, tranquilo, ¿quién hizo esto? ¿Hay algo que puedas decirme? Preguntó Kakashi con cuidado de no herir psicológicamente al hombre que intentaba ayudar. El país está siendo devastado, no hay escapatoria, debe irse, ayúdeme, dígame algo para poder vengarlo a usted y toda esta gente, pidió Kakashi nuevamente. El shinobi de Konoha observaba con calma al hombre moribundo, el cual aún se notaba angustiado y temeroso, incluso como para hablar. Estaba pensando si este sujeto tendría aún la suficiente fuerza como para soportar que haciendo uso del Sharingan, él pudiera leer su mente. Kakashi nunca llegó a averiguar si eso sería posible ya que el hombre comenzó a hablar con voz ronca y llena de sufrimiento. El último mes, el hombre tosió, vomitando algo de sangre a lo que Kakashi le pidió que hablara con sumo cuidado y de forma lenta, hemos sido atacados constantemente por un hombre serpiente, que dice ser el nuevo gobernante de las tierras, junto a una organización, Akatsuki dijo el hombre susurrando la última parte haciendo que Kakashi se preguntase si lo que escuchaba no había estado mal. ¿Puede repetir lo último? Preguntó Kakashi tratando de aclarar sus dudas. Akatsuki, dijo el hombre con su último aliento. Había muerto finalmente. Kakashi cerró los ojos del hombre en señal de respeto. Levantándose, miró una vez más a su alrededor, el paisaje de desolación era realmente abrumador. No podía comprender cómo era capaz de que una organización hiciera algo de tal magnitud. Habían ciertas cosas que no tenían sentido para él en estos momentos. Tano Kuni siempre fue prospero y su gobernante nunca fue una persona mezquina, aún así, esta organización, Akatsuki, logró acabar con todo un ejército, y destruir el hogar del gobernante y a todos los que estaban dentro, son peligrosos, demasiado peligrosos, y a qué diablos se refería con un hombre serpiente. Oh no, se lamentó Kakashi en lo último. Infundió sus pies en chakra y comenzó a correr fuera del palacio del Daimyo, yendo a toda velocidad de regreso al pueblo Kame. Ahora en lugar de regresar con buenas noticias, hacía un viaje de vuelta con el fin de salvar a sus estudiantes de una muerte segura. Kakashi no tenía duda alguna. Aquel hombre serpiente del que le habló la víctima, no podía ser otra persona que Orochimaru. Uno de los tres legendarios Sanin junto a Hiraiya y Leiritsunade, y el ninja renegado más peligroso que había surgido de Konoha, debía darse prisa y salvar a su equipo. Tsuchi no Kuni 25 de febrero del año 846 San estaba siendo claramente superado por el sujeto que acompañaba a Iran. Ahora sabía que su nombre era Kakuzu, luego de que le preguntase su nombre y él respondiera como cortesía ya que igualmente lo mataría. Kurotsuchi se encontraba gravemente magullada, pero nada comparado con Iso que tenía el cráneo destrozado contra el suelo, y Rino que se encontraba estampado contra un grisco, sus costillas rotan eran visibles debido al agujero que había en su pecho atravesado. Sus ojos estaban sin vida, indicando que ya había muerto. Hicieron lo que pudieron, pero un par de movimientos veloces por parte de Kakuzu los mató antes de poder reaccionar y Kurotsuchi apenas pudo salir bien parada. El hombre frente al Hinchuriki en cuestión de segundos había hecho uso de una enorme fuerza física y a diferencia de Idan, no estaba conteniéndose en lo absoluto. El vapor de An le permitía llevar la pelea un poco pareja, pero no lograba causar ningún daño al oponente frente a él. ¿Por qué retrasas lo inevitable? Entrégate y te ahorraré dolor comentó Kakuzu mientras desviaba una patada y un puño dirigidos a sus costillas y rostro respectivamente, y respondía con un fuerte golpe recargado de chakra al pecho de su rival. Primero moriría antes que rendirme como un cobarde, respondió An con rabia notoria mientras se tomaba el pecho luego de ese puñetazo. Ya que Lopit, hablaba Kakuzu antes de ser interrumpido por una bandada de rubios. Acabemos con este rarito, Datebayo habló uno de los rubios. Toma esto, hijo de puta habló otro de los rubios más cerca. ¿Qué demoní? Iba a exclamar Kakuzu cuando recibió varios puñetazos en todo su cuerpo y luego una fuerte patada en su mentón que apenas y logro moverlo del sitio. Naruto Senju presentándose para salvar el día, Datebayo hizo entrada el rubio desde la cima de un pequeño risco que había detrás de An y su equipo. Naruto, deja de ser tan imprudente habló Yamato que llegó al lado de su alumno con sus manos alzadas y una pose de batalla. Siempre haciéndote el rudo y luego tenemos que recogerte cuando te patean el trasero, idiota. Contrólate o la tía Tsunade nos matará a ambos, habló Queen que se presentó luego. Si no fuera por el elemento sorpresa, ya nos habrían acabado, habló y wow mientras saltaba cerca de An para hablarle, disculpe señor, venimos a apoyarlos, espero que no le moleste nuestra intrusión a este lado de la frontera sin consentimiento previo, me importa una mierda las fronteras, acabemos con estos hijos de perra respondió An con furia. Vaya, pero que tenemos aquí, más malditos insectos buscando morir. Kakuzu giró su cabeza en dirección de donde habían enterrado a su compañero, Idan, pedazo de mierda, levántate de una vez dijo Kakuzu mientras golpeaba con fuerza el pegamento endurecido que habían creado los genin, dejando de esta manera libre a Idan. Sigue, vivo, comentó An con incredulidad e ira, casi al punto de perder los estribos, dejando salir nuevamente su manto de chakra el cual había desaparecido luego de que Kakuzu le fuese neutralizando de poco en poco. Al fin te dignas a sacarme de aquí, haré pagar a estos malditos paganos, en nombre de Hashin-sama habló el hombre que salía de los escombros en los que antes estuvo contenido. No empieces otra vez con esas estupideces, el tiempo es dinero, acabemos este trabajo de una vez, ya ya, me hicieron enojar, serán unos increíbles sacrificios. Rugió Idan mientras se lanzaba contra sus oponentes con su ahora recuperada guadaña en manos. An-san, con el tipo de la guadaña, equipo 6 contra el otro sujeto, vamos. Ordenó Yamato mientras saltaba a la batalla haciendo sellos de manos.